Natty Natasha es una de las máximas estrellas de la música en este momento, pero entre toda su fama y compromisos profesionales quiso darse el tiempo de visitar a unos niños con cáncer para apoyarlos y darles alegría. Todo parecía buena idea, pero tras un video que se publicó en redes sociales de su visita, inesperadamente su bondadoso gesto se convirtió en una marea de críticas negativas. Y es que Natty Natasha junto a Becky G alcanzaron el éxito con su tema Sin Pijama y fue justamente esa canción la que Natty decidió interpretar a los niños. Así que en el video se le ve cómo comienza a cantar con la famosa letra diciendo, nadie te lo hace mejor que yo. Esto seguido de la letra completa que muchos consideran de un alto contenido sexual. Y aunque en el video se escucha a los niños y enfermeras muy felices en tonar la canción, en redes las opiniones fueron diferentes, de quienes no pueden creer que vaya a visitar a niños con cáncer y les haya terminado cantando una canción de corte sexual. Hasta quienes la tachan irresponsable, pues le dicen que debe medirse, ya que las letras de sus canciones no son para todos los lugares a donde va, y menos cuando está visitando a niños. También hay quienes la defendieron y piensan que no tiene nada de malo y que están más ofendidos los usuarios de redes que los niños y enfermeras, pues ellos se ven muy alegres con su visita. Si quieren ver el video de Natty Natasha visitando a los niños, les dejaremos el link en la descripción. Y díganos, ¿ustedes creen que está mal que les haya cantado esa canción o que no es para tanto y se está exagerando? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.